Al ser las 7 y 30 de la noche del día jueves 27 de abril, se registró un accidente de tránsito en la carretera interamericana sur, a la altura de la Palma de Palmar Sur de Osa. Cuando un vehículo de la municipalidad de este cantón, quien era conducido por un funcionario de apellido Zúñiga, no pudo esquivar a un peatón que viajaba a la orilla de la vía. Según el conductor, otro vehículo lo encandiló, luego se tapó de frente con el peatón, por lo que no pudo evitar la colisión de frente. Familiares se hicieron presentes al lugar del accidente e identificaron al fallecido con el nombre de Rodrigo Tapia Campos. La policía de tránsito le realizó la prueba de alcoholemia al conductor del vehículo, dando la misma negativa. Se me indica al oficial que venga a tener un accidente aquí en el sector de La Palma, por el sector de la bomba de La Palma. Al llegar se confirma que es un atropello de un peatón que caminaba sobre la vía en horas de la noche. Llega a la Cruz Roja y lo declara fallecido en el lugar. El vehículo involucrado es un vehículo de la municipalidad de Osa. Le realizamos la prueba de alcoholemia y da negativo. A Tapia le faltaban 600 metros para llegar a su casa. La vía se mantuvo cerrada por más de tres horas. El organismo de investigación judicial se encargó del levantamiento del cuerpo. Colaboró con esta información Sidney Brown.